Terminó la gira de la Argentina por los Estados Unidos, el ensayo general previo a la Copa del Mundo. Y los partidos nos permiten sacar algunas conclusiones. El técnico argentino Leonel Scaloni sacó algunas conclusiones respecto de rendimientos que pujan por estar entre los 11 titulares. Sabido es que la Argentina tiene el equipo definido con el Divo Martínez, con Kuti, Romero y Otamendi como los centrales, con Molinas y Acuña como laterales. Paredes es el mediocampista central. Los mediocampistas que jugarán a los costados de él serán de Paul y Gio Lo Celso y que a Messi lo acompañarán Di María y Lautaro Martínez. Desde ese 11 empiezan a sacarse conclusiones respecto de otros nombres que en esta gira terminaron flecha para arriba. El rendimiento de Lisandro Martínez, no solo por su buena actualidad en el Manchester United, implicará ponerlo en duda a Scaloni respecto de ese puesto con Otamendi. Sabido es que Otamendi es campeón de América, es dueño del puesto, juega su último Mundial, pero Lisandro Martínez le da matices, sobre todo en el juego de salida, por ser zurdo. A pesar de medir un metro setenta y cinco, es fuerte en el juego aéreo y también se anima en anticipo a plantearse una duda respecto de ese lugar. Otro nombre propio es el Papu Gómez. El Papu no solo es una alternativa para Lo Celso, también se ha convertido en una opción como Scaloni lo ha indicado para jugar como un extremo izquierdo. Bastará ver la jugada del gol de Lautaro Martínez en el que Messi combina con el Papu sobre el costado izquierdo. Tal vez el futbolista argentino de esta selección, que irrumpe de última hora y termina jugando con mucha naturalidad, es Enzo Fernández, el mediocampista de River, no solo que goza de una buena actualidad en el Benfica, sino que fue uno de los buenos rendimientos en esta gira. En el partido frente a Honduras dio treinta y cuatro pases y todos ellos fueron acertados. Más allá de esa presión en la que derivó en el golazo de Messi y más allá de un buen remate al palo, Enzo Fernández ya demuestra tener estatus de selección. Y pugna por un lugar con Ezequiel Palacios, con Alexis McAllister, para ser uno de los mediocampistas de la lista definitiva de 26. Otro de los nombres que ha llegado a la selección en este último tiempo y hasta se llevó algún elogio del propio Messi es Thiago Almada. Desde los Estados Unidos, donde juega en el Atlanta United, es de los mejores asistidores del fútbol de aquel país, llega a la selección argentina. ¿Tendrá chances de meterse en la lista final de los 26? Por ahora parece un jugador más para el futuro, para el después de la Copa del Mundo, que para estar en Qatar. Otro de los futbolistas que tuvo rodaje en esta gira y que es pensado con visión de futuro es Neuén Pérez. Recién llegó al Udinese tras su paso por el Atlético de Madrid. Tuvo minutos, pero la posibilidad de jugar en esta Copa del Mundo es escasa, teniendo en cuenta que los centrales de la Argentina ya están bien determinados. Otra de las conclusiones que podemos sacar en esta gira es que Jerónimo Rulli fue el arquero frente a Honduras. Si bien el rival no lo exigió demasiado, ya permite vislumbrar que tal vez Rulli sea el segundo arquero, postergando al mismísimo Ormani. Lo que no significa que el actual arquero de River se quede afuera de Qatar. Con el pulgar para arriba para Enzo Fernández, para el Papu Gómez y para Lisandro Martínez, con una gira donde la selección argentina marca parámetros de ser un equipo competitivo, avasallante en la presión, contagiando a Messi, gozando de un Messi pleno, la Argentina hizo los ensayos generales en los Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo. Llegará un amistoso previo, pero todas las miradas están en Qatar. Escaloni tiene el 11. ¿Pensás que después de esta gira ya tiene los 26? ¡Suscríbete al canal!